Música Ahí están las primeras participantes Vamos a calinar las manos Vamos a aplaudirles Vamos a animarles Esta que aprimorquita Pero animosas como siempre Y aquí en la noche de mañana Mira, mira, mira Bueno, momento ahora de los chicos Venga ahí Te vienen con fuerza Ahí está Venga ahí, ánimo valientes Música Música Buenas tardes, casi buenas noches ya ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier Finaliza un año más la Carrera del Pavo 51 edición Carrera bonita como siempre Buena participación Aunque la tarde fría Pero bueno La gente ha respondido Que es lo importante Bueno, tú mismo lo puedes ver Está la plaza prácticamente llena A estas horas de la tarde Ha habido más gente ahora en esta carrera Que en la de los escolares Digamos, que nos creíamos Que iba a haber más gente Que con los niños Y que nos iban a marchar Pero otro que los niños Han quedado a ver la carrera De los mayores Música 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 Sí, Laura Yo creo que a partir de ahora va a ser la que va a marcar el ritmo de aquí Junto con Paloma y todo el equipo de juveniles que son este año Hay un equipazo en el club Pues el tema de Alberto con Sergio Pues al final se han juntado y han empezado a darse Y bueno, Michael ya sabemos que sigue estando ahí el tío O sea, que es espectacular lo de este hombre Que de momento ha salido la carrera No había nadie en la calle mayor Y de repente, bueno, toda la gente ha ido en bandada para abajo Y se ha llenado desde la plaza cabañera hasta arriba Doble fila en cada acera O sea, es espectacular, vamos Y luego aquí en la plaza ya has visto que también estaba lleno Bueno, vamos, estamos encantados Bien, pues terminamos hablando con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Alcañez Con Kiko Laoz, Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes Muy bien, un poco de frío, pero por lo demás contento Muy contento por la participación y por la gente Muy agradecido Mucha gente, mucha colaboración Y bueno, agradecer pues en especial al Tragamillas Por la implicación que tiene Y toda la gente voluntaria que se dedica a poner el tema de bollas Cortar calles, etcétera Muy bien por parte de todos Yo creo que es fundamental el voluntariado Yo hablé con el presidente de Tragamillas, que Luis Lizana Y él me dijo que no habría ningún tipo de problema por parte del voluntariado Tiene mucha gente voluntaria para que esta competición se pueda desarrollar como se ha desarrollado hoy Y bueno, te voy a decir muchas gracias a ellos que sin ellos no podía hacerse esto Muy bien, pues de la enhorabuena a ellos dos De todas maneras es una carrera espectacular Es digno de ver que el tramo este es complicado por el tema de la subida de la calle Mayor Que como todos sabemos de aquí del pueblo es una subida dura y fuerte Es difícil, es difícil La enhorabuena a los dos, muchas gracias ¿Cómo llevan aquí a la última curva? ¡Ahí está! ¡Sergio! 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 ¡Colpe! ¡Ganador! ¡Alberto Sábado! ¡Ibaica García entrando en tercera posición! ¡Ganador!